Banda Hace mucho tiempo no me enamoraba De unos ojos tan bonitos Como un estelo sano brillo Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te admito que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción Y la verdad me estoy volviendo a enamorar Y la verdad quiero que sepas que es lo que yo siento por ti Es amor ganas que me hacen útil El corazón droga que me hace mune Ante el dolor gotas de agua dulce Rayo de sol lo que yo siento por ti Es amor ganas que me hacen útil El corazón droga que me hace mune Ante el dolor gotas de agua dulce Rayo de sol ¡Vaile a mi cumbia! ¡Vaile a mi cumbia! ¡Vaile a mi cumbia! Por la semblancha de tu sombra Yo sé que tú prendes la luz Si en mi vida te asomas como las blancas palomas Cuando la plaza se toma, no me lo importa Quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar Entre los dos esta canción y la verdad Me estoy volviendo a enamorar y la verdad Quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón roja que me hace mune Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol, lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón roja que me hace mune Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol